Lidia Ortiz, es una psicóloga uruguaya radicada en Suecia, conferencista y experta en motivación. Y está presentando su libro, El Arte de Quejarse. Lidia, la queja tiene muy mala prensa, muy mala prensa. Nosotros padecemos a Martín Fawlett, lo has visto 10 minutos y ya viste lo que es, quejándose todo el tiempo y todos tratando de, bueno, que esa queja permanente que él transmite por tanto tema, porque no le gusta nada, no termine contagiando, intoxicando este estudio a los televidentes. Pero esa queja de Martín, ¿se puede aprovechar en algo positivo? ¿Él puede aprovecharlo? Sí, si él quiere. Digamos, lo que se necesita es que él mismo diga, uy, no, soy muy quejoso, en realidad logro algo positivo con esto. Porque por el otro lado, lo que yo observo también es que a ustedes le dan mucha atención. Y eso aumenta la queja. Si, digamos, él se queja y no tiene escenario, bueno, la queja va a disminuir porque él va a decir, bueno, pero ¿y esto qué es? Me siento solo acá. Y ahí no desaparece, pero disminuye. Lo que pasa es, claro, es un integrante del equipo y lo tomo de ejemplo porque esto le puede pasar a cualquier familia o en cualquier trabajo. Es un integrante del equipo y entonces también merece nuestra atención por ser uno de los nuestros. Entonces, por eso le prestamos atención. Pero también no queremos que la queja se transforme en algo que lo dañe. Son todos elementos que tú tratas en tu libro. Exacto. El arte de quejarse. Es decir, también cómo esas quejas pueden terminar siendo perjudiciales si no se aprovecha esa, si no se administra ese enojo permanente por cualquier cosa. Claro, porque el problema es, lo que hay que hacer es darle a tu compañero de trabajo, por ejemplo, en este caso, atención, pero con empatía. Oye, veo que algo te está pasando porque te estás quejando todo el tiempo. Pero después hay que intentar hablar de otra cosa. Porque si no, eso que tú decías, ¿verdad? Si no la queja se transforma en algo que a él mismo le puede hacer daño. Sí, tú en un momento decís algo como que la queja en sí mismo por sí mismo, ¿no? O sea, quejarse por quejarse. Claro, por eso es que yo le llamo pasar de la queja a la acción. O sea, uno tiene derecho a quejarse y además el cerebro... Y tú lo estimulás. Sí, el cerebro lo pide. Digo que hay algo ahí y nos quejemos un poco. El cerebro lo pide. Pero el asunto es cuánto y no hay una medida exacta. Pero, por ejemplo, si alguien está desconforme, si está enojado, que diga, bueno, me quejo, pero me quejo 10 minutos intensivo y después paso a otra cosa. La otra cosa puede ser, es una situación que no puedo cambiar, que tengo que aceptar en este momento de mi vida o acción. Paso a la acción y hago algo de lo que me estoy quejando. Una película, por ejemplo, no la puedes influir, ya está. Pero si podés influir, ¿cómo te vas a relacionar con eso? Con lo que viste, con lo que ves, con lo que sentís. ¿Qué es la queja? ¿Es enojo, es ira, es simplemente un... Es decir, me gusta o no me gusta algo. ¿Qué es? Técnicamente diríamos que es una forma de regular un sentimiento negativo. Si me explico mejor, se trata de quejarse de algo sin tender a la acción. Yo me quejo, yo qué sé, de cualquier cosa, del tiempo, que es el ejemplo clásico, ¿verdad? Sí. Ay, qué mal tiempo, pero mirá que va a llover. ¿Lo puedo influenciar? No. Entonces, acepta y hace lo mejor que puedas de eso o lucha para, yo qué sé, hacer descubrimientos técnicos que influyan, yo qué sé, el tiempo. En general, podemos dividir las quejas, tú también lo planteas eso en el libro, tenemos que administrar esa ira o ese enojo, leve o no, tenemos que, es eso, es decir, no gastar pólvora en chimangos, es decir, quejarme todo el día del tiempo, la verdad, yo me puedo quejar del sueldo, bueno, que estoy haciendo para que la empresa me pague más. Exacto. ¿No? Entonces, puedo ir y plantearle, mire, señor gerente, yo le prometo que yo voy a mejorar mi productividad en la fábrica, en la carpintería, en lo que sea, ¿no? Entonces, se plantea de otra manera que quejarme por quejarme. Claro, ponele que vos y yo comenzamos por quejarnos del sueldo, trabajamos en la misma empresa. Y ahí, bueno, a ver, no estamos desconformes, pero una cosa sería quedarse en la queja, la otra, exacto, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar con el gerente. Ahí la queja ha dado lugar a hacer algo que puede llevar a un cambio y ahí está perfecta. O sea, digo, el problema es cuando, como vos decías, nos quedamos, ay, sí, qué horrible el suelo, pero qué hay que estar en presa, hay que... No, en general es un malestar terrible, entonces después llegás a... salís de ahí, y voy a poner un ejemplo terrible, pero bueno, como se me va a entender, llegás a tu casa y le pegás una pata al perro. O sea, de tan enojado que estás, te la agarrás con tu mascota, ¿viste? O peor, en la familia. También hoy de mañana hacíamos la broma, tú estás radicada en Suecia, tú estás uruguayas radicada en Suecia, dijo Martín. Ah, ella se queja poco allá. Ojalá fuera así. ¿Pero tiene que ver con esas cosas? ¿Tiene que ver también con la sociedad en la que uno está? No, en realidad tiene mucho que ver con esto del estar agradecido con lo que tenemos o no, muchas veces. Porque en Uruguay, por ejemplo, tenemos muchas cosas, pero siempre nos creemos que no tenemos nada. Y entonces nos quejamos todo, todo el tiempo. En Suecia es lo mismo. Suecia es uno de los países más ricos del mundo. La gente también se queja. Pero no se trata tanto de lo que se tenga, sino cómo se valora lo que uno tiene. Es así que lo que yo tengo hace de que, bueno, está, hay cosas que me faltan, hay cosas que faltan en la sociedad y que se pueden mejorar, y elijo hacer algo para cambiar o, ay, mirá, qué pobrecita de mí, en realidad no tengo nada. Yo cuento siempre que yo tuve un paciente que me decía eso, yo no tengo nada. Digo, bueno, pero va a bañarte con agua fría una semana. Es claro que tenés. Lo que pasa es que falta la capacidad de valorar lo que se tiene. Y además, digo, encontrar siempre como una suerte de balance, ¿verdad? Que no es un balance 50-50, pero es como un balance de decir, ¿qué hago o qué puedo hacer para cambiar lo que me deja descontento, enojado o lo que sea? ¿Y qué tengo que aceptar? Porque en este momento, por ejemplo, una familia con niños que sienten, no tengo tiempo, no tengo fuerzas para dedicarme al cambio. Bueno, bárbaro, está, en este momento de tu vida no tenés esa posibilidad. Pero, ¿qué pasa en el futuro? Digamos, y además, yo parto siempre de que siempre podemos hacer algo. Un poquitito, así. El problema es nuestro ego, que quiere hacer algo que cambie toda la sociedad de una vez. No, a ver, sembrar la pequeña semillita hoy. ¿Qué puedes hacer hoy? Ah, ¿puedes hacer esto? Está genial. Hoy las redes sociales, ¿qué tal la sensación que el tema de la tolerancia es un tema que tú planteas en el libro también? Uno se da cuenta que estamos en una sociedad donde el umbral de la tolerancia está cada vez más bajo. Cualquier cosa nos enciende, nos enfrenta. No era así esto. Las redes sociales no han ayudado prácticamente nada en eso. Y uno siente que hay una retroalimentación de la agresión, de la queja, etc. ¿Cómo valorás tú esas redes sociales, el expresarse, también esa suerte de darse manija permanente en las quejas? Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque en realidad le echamos la culpa a las redes sociales de cosas que nosotros hacemos. Si tú haces un comentario, publicás algo en las redes sociales, y yo te agredo, no son las redes sociales. Soy yo, Liria Ortiz, que hace eso. Entonces, es una manera de lavarse las manos muchas veces, y de no tomar responsabilidad porque, pará, no es una cosa que suceda. Sí, también tenés cuidado que las redes también tienen mucho anónimo, ¿no? El anonimato. Entonces, también a veces, capaz que Liria Ortiz se está escondiendo en el anónimo para atacar y para protestar. Sí, pero es una persona, a eso me refiero. Hablamos de las redes sociales, y no hablamos de que hay una persona detrás de ese anónimo que tiene la capacidad y las ganas, además, de hacerle daño a otro. Pero es una persona, no es las redes sociales. Porque, además, las redes sociales te muestran determinado contenido, pero a partir de tus elecciones, los algoritmos trabajan así. Sí, 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 la medida, tu medida. Exacto. Yo ponele, la gente se queja, ay, esos que muestran siempre lo que comen. Bueno, pará un poquito. ¿Quién eligió primero a los que muestran lo que se come? Fui yo, ¿verdad? Bueno, los algoritmos interpretan eso, así me muestran más de esas personas que muestran los desayunos. Si yo elegí desde el principio personas que hablan de salud mental, de qué hacer por el mundo, los algoritmos me van a mostrar más de eso. En ese sentido me refiero, de que nosotros tenemos la responsabilidad. En definitiva, ¿quejarse está bien o está mal? ¿Es un arte, como lo planteas en el libro? ¿Es un mal necesario o lo más inteligente de cada uno y que debería ser lo que quede de esta conversación? Y aparte de las herramientas que tiene el libro, que está bueno, es una suerte de caja de herramientas para que uno maneje, es decir, bueno, administremos esto que nos pasa. Digamos, vos lo dijiste, es un mal necesario en el sentido que tenemos la necesidad de quejarnos, pero ¿qué hacer? Bueno, quejate un rato. Por ejemplo, si vos y yo nos encontramos, nos quejamos un ratito del tiempo, que esas cosas no pueden cambiar, pero después empezamos a hablar de otras cosas. A ver, ¿cómo está la situación en el mundo? ¿Qué podemos hacer? Entonces ahí, digamos, no hace mal. Lo que hace mal o cuando hace mal es cuando es continuo. Seguramente tú conoces, yo conozco, todos conocemos, una persona que ni bien la encontramos. Hay una historieta, Inodoro Pereira, de Fontana Rosa, que cada vez que lo saludaban decía, ¿cómo andás mal pero acostumbrado? Claro. Entonces, de alguna manera, tú lo que pretendés con esto es que ese mal no sea una costumbre. Exacto, exacto, porque otra variante de eso mismo que vos contás es mal pero te cuento. Está claro. No, perdón, bien o te cuento. Sí, claro. Eso se dice que es muy uruguayo. Sí, sí. Lamentablemente, los uruguayos tenemos muchos de esos. Es como que no se puede permitir de que haya algo que sea placentero. Mirá qué lindo día. Sí, pero va a llover. Es típico. Es realmente... En el invierno nos quejamos por el frío, en el verano nos quejamos por el calor, hoy nos quejamos por la niebla. Es verdad eso. No, yo le puedo decir a alguien, ah, pero mire qué lindo día. Sí, señora, pero usted no entiende. En realidad va a llover ahora. Y además me lo dicen con esa prepotencia, ¿no? Como tratándome de tonta porque he podido apreciar un día soleado. El hecho de estar fuera del país, ¿te permite esa mirada un poco más, no digo objetiva, pero más distante de lo que somos los uruguayos, de tu sociedad en la que naciste? Seguramente, porque yo también veo las diferencias del antes y el después, digamos. Y quizás yo no lo notaba, no puedo, por supuesto, saber exactamente, pero creo que antes no nos quejábamos tanto. Creo que antes estábamos más en la era de querer cambiar cosas. Ahora es más eso, queja y pasividad. ¿No estaremos más resignados también? Puede ser, puede ser. Porque, si me permitís, solo, una cosa que me gustaría transmitirle a los televidentes es esto, los porcentajes de suicidio en Uruguay son altos. Yo creo que nosotros contribuimos con ese mensaje de desesperanza que damos todo el tiempo. ¿En Suecia no es así también? Hay porcentajes altos también, los han logrado disminuir pensando exactamente en diferentes estrategias. Suecia tenía en los años 80, si me acuerdo bien, los porcentajes más altos. Si he entendido bien, ahora es Uruguay, uno de los porcentajes altísimos en Latinoamérica. Exacto. Y yo, ya digo, no digo que sea el único factor, ¿de acuerdo? Claro, claro, claro. Pero creo que es uno de los factores que contribuyen. Ah, mirá, tengo ganas de, yo qué sé, de intentar hacer algo. Pero no, no lo intentes. ¿Quién te va? No, pero no lo ha... Digo, ese constante mensaje de que nada te va a ir bien. Yo le llamo, o sea, como digo, perdón, mensaje de desesperanza. Si nosotros los adultos nos damos más cuenta, quizás podemos también ese granito de arena contribuir. Gracias, Liria, por venir. Ha sido un gustazo reciente. Muchas gracias por invitarme. Hasta pronto. El arte de quejarse, de la queja a la acción, editorial Diana, por Liria Ortiz. Pausa.